El despegue La Torre Entel es un edificio ícono del centro de Santiago, ubicado en el corazón de la ciudad, fue hasta el año 96 la construcción más alta de Chile. Su particular forma, compuesta por un pilar de base cuadrada coronada por un cilindro y una antena, fue durante años símbolo de modernidad y comunicación entre los chilenos. Como este año el tema del festival hecho en casa es el juego, la propuesta del despegue es una invitación a imaginar, a jugar con la misma forma que nos propone la torre y a convertirla con algunos pequeños cambios en el primer proyecto espacial chileno.